El viernes 6 de diciembre se inauguró en Calamocha el nuevo Casino Juvenil. Este espacio pretende ser un lugar de encuentro para los jóvenes mayores de 12 años. La verdad es que había un vacío de instalaciones. Yo creo que más que instalaciones, un poco centrado en el pueblo. No había nada para los chavales y nosotros, cuando se me plantea esta posibilidad, pues nos parece bien, la Junta Directiva nos pareció bien esta idea y entonces decidimos habilitar este espacio y dotarlo con una serie de medios que nos los ha puesto la Sociedad de Cultura para que los chavales puedan disfrutar y puedan pasar las tardes, sobre todo de sábados, domingos y días festivos. Dos videoconsolas, juegos de mesa tradicionales de alguno más moderno, un futbolín, un billar y ante todo un espacio de reunión lúdico y festivo para los jóvenes y adolescentes de la localidad. Yo creo que el objetivo es ese, que tengan un lugar de encuentro, que se encuentren cómodos, que tengan una persona de referencia a la que acudir en cualquier caso de necesidad dentro de los propios juegos y en definitiva que los padres también se sientan cómodos y despreocupados en el sentido de que sus hijos están controlados, se están disfrutando y están, como digo, atendidos desde la colaboración del Casino y la Sociedad de Cultura. Este espacio se quería haber inaugurado con anterioridad, pero debido a los cambios en la Concejalía de Educación, tuvo que posponerse hasta este puente festivo. Queríamos haber inaugurado en el puente de la feria, pero por problemas que ya lo dijimos, ya no se pudo ser, este puente era también bueno, porque ahora ya que hay cuatro días cogen vacaciones, ya pues que van empezando a venir los chicos y a coger confianza para pasar aquí las tardes. Como hace frío y no puede estar por ahí, por lo menos que estén ahí en un sitio recogido. Así pues, con la apertura de este nuevo espacio, se pretende dar continuidad a la antigua Casa de Juventud que se instaló en los locales de la Casa de Cultura de Calamocha, logrando un mayor dinamismo entre la población joven de Calamocha e impulsando las instalaciones del Casino de la localidad. Esperemos que todos los jóvenes acudan a este lugar habilitado para ellos en el centro de la localidad y en el que podrán disfrutar del ocio juvenil.